Escrito de Roberto Aragone ¿Por qué los chinos no se rebelaron contra Mao? La ausencia de rebelión civil frente a una tiranía despótica y la sumisión que ésta conlleva no son nuevas. La historia está llena de ejemplos como los citados. En Europa, después de la reforma y la contrarreforma que dividió a los cristianos en católicos y protestantes, hubo inquisición y persecución a grupos religiosos, y ninguno se rebeló contra los gobiernos despóticos de esa época, sino que prefirieron migrar hacia América. De igual manera, 5 millones de venezolanos han preferido enfrentar un futuro incierto y lleno de humillaciones asociadas a la inmigración que rebelarse contra el régimen. Igualmente, los cubanos prefieren arriesgar su vida frente a los tiburones del Caribe, en balsas improvisadas para navegar en mar abierto que rebelarse en contra del castrismo. ¿Por qué no luchan y combaten si las masas son mayoría? La respuesta es simple, no se rebelan porque tienen miedo. Las tiranías son especialistas en aterrorizar a la población mediante la escenificación de asesinatos y masacres, como las de Nisman y tantas más, calculadas y ejecutadas para que todo el mundo reciba el mensaje. Ese miedo colectivo es irracional, porque se sustenta en que las masas olvidan que ningún régimen por armado que esté y despiadado que sea puede matarlos a todos. Sin embargo, también es cierto que a pesar del miedo inducido, han sido muchos los pueblos oprimidos durante décadas que se han librado de sus tiranos. En 1989 cayó el muro de Berlín en Alemania y desde Estonia hasta Polonia, pasando por Rumania y Bulgaria, los ciudadanos se liberaron del dominio soviético. En 2011, Túnez y Egipto, durante la primavera árabe, sacaron a sus tiranos. En 2013, Ucrania, numerosos manifestantes bajo el tema de la Revolución de la Dignidad se decidieron y se lanzaron a las calles contra un régimen autoritario y corrupto. A pesar del frío invernal y la violencia estatal, miles de ciudadanos se manifestaron durante meses en la plaza principal de la capital y en las de otras ciudades ucranianas. Al final, llegó el cambio. El gobierno capituló. La explicación más intuitiva para el estallido de la rebelión civil en cualquier país la proporciona la existencia de una nutrida población revoltosa. Desde este punto de vista, donde existe una población que conoce sus derechos civiles y lucha por ellos, existen más posibilidades de organización para enfrentar exitosamente y sin armas a una tiranía. Lo que en determinadas circunstancias puede implicar deponer al poder establecido. Todos los seres humanos tenemos miedo, pero creo que en Argentina ha llegado la hora de buscar una respuesta entre todos los argentinos. Psicólogos, obreros, filósofos, poetas, periodistas, campesinos, maestros, ingenieros, docentes, soldados. Todos debemos responder a la pregunta. ¿Vamos a seguir viviendo con miedo el resto de nuestras vidas y vamos a dejar a nuestros hijos y nietos sin país y sin futuro? Recuerda que la información que no se comparte no produce impacto. Aragone Roberto, argentinazo. Vamos con la protesta y victoria digital. Envíalo a 10 contactos. Hay que mostrar que somos más de 16.600.000, es decir, 59.3% que no votaron por los delincuentes y corruptos. Es una extraordinaria oportunidad de hacer una protesta desde nuestra casa. Sí se puede. Reenvialo, por favor. Que nuestro voto a favor de Argentina sea un grito de esperanza. Dedica un minuto de tu tiempo por Argentina. No lo corten, aunque no estén convencidos de enviárselo a muchos, envíenlo a uno y ese será multiplicador. Gracias. Viva la patria.